Yo no soy el que tiene hijos que nunca han trabajado y de pronto se volvieron millonarios. Yo no soy el que tiene hijos que se convirtieron en coyotes del gobierno de papá. Yo no soy ese. Ese es usted. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de la caída del teatrito de Lorete Mola, quien hoy amaneció muy bravo. Amaneció con una columna y un video prácticamente señalando directamente al presidente López Obrador de corrupto, así tal cual lo dijo. Ahorita vamos a ver la columna y el video donde dice que él no debería de explicar absolutamente nada, sino el propio presidente le cuestiona de qué vivió durante 13 años. Le cuestiona muchísimas cosas de su administración, pero sigue sin explicar de dónde adquirió los departamentos por más de 100 millones de pesos. Pero déjenme decirles que todo iba bien hasta ahí, en su teatro, su show, hasta que el notario con el que hizo la transacción de su rancho en Valle de Bravo, habló, quiso defender a Lorete Mola, pero al final de cuentas salió todo lo contrario. Salió salpicado porque confirmó que sí hubo una transacción millonaria, pero además este notario está acusado de haber recibido dinero de parte de la delincuencia y justo del grupo para el cual trabajó Lorete Mola. Vamos a empezar entonces con la información porque es bastante la que tenemos. Esta es la columna que escribió el día de hoy. El corrupto es usted. Yo no tengo que pedirle a un amigo empresario que simule un empleo para justificar una vida de lujos en el extranjero. El presidente lleva varias semanas obsesionado con cuánto gano y cuánto tengo. Lo hace porque no puede explicar cómo su hijo se volvió millonario de la noche a la mañana sin trabajar, pero en el camino me calumnia porque dice que lo que tengo es fruto de la corrupción. Mire, presidente, sé que usted esto no lo entiende muy bien, pero se llama trabajo. Yo desde hace más de 20 años he tenido trabajos formales a la vista de todos, espacios periodísticos que afortunadamente han contado con la preferencia de mucha gente. No, no saben. Los medios de comunicación para los que he trabajado están acreditados, son muy conocidos. Me han depositado mis honorarios en transferencias bancarias. Entonces, he pagado mis impuestos y con lo que he ahorrado he mejorado mi modo de vida. Sí, nada más que no dice a cuánto equivalen esas transferencias y a cambio de qué, que es presentar información falsa para golpetear al que le ordenaran sus patrones, en pocas palabras. Entonces, esto lo traslada a este video donde, pues, más o menos abordan la misma temática de la columna. Yo no soy el que no puede explicar de qué ha vivido. Ese es usted. Yo no soy el que pasó 13 años entre jefe de gobierno y presidente sin trabajar, reportando que no tenía ingresos. Ese es usted. Yo no soy el que ha vivido de recibir sobres amarillos con dinero en efectivo. Ese es usted. Yo no soy el que se mantiene con aportaciones que todos sabemos que son. Corrupción. Yo no soy el que no ha pagado impuestos. Yo no soy el que dice que no usa tarjetas de crédito ni tiene créditos. Yo no soy el que trata de engañar con el cuento de que le alcanza con 200 pesos en la cartera. Yo no soy el que tiene hijos que nunca han trabajado y de pronto se volvieron millonarios. Yo no soy el que tiene hijos que se convirtieron en coyotes del gobierno de papá. Yo no soy ese. Ese es usted. ¿Por qué lo hace? Porque no ha podido desmentir un renglón. De nuestras investigaciones. ¿O no vivía su hijo José Ramón en la casa gris de Houston? ¿No tenía una albercota de 23 metros? ¿La casa no era de un alto ejecutivo de una empresa petrolera a la que le han triplicado los pagos en su sexenio? ¿No era Pío, su hermano, el del video, recibiendo dinero en sobres? ¿No era Martín, su otro hermano, el del otro video, haciendo lo mismo? ¿No era su secretario Esquer, el del carrusel de cash? ¿No era su prima Felipa, la de los contratos en Pemex? No nos ha podido desmentir un párrafo, un renglón. Y eso lo tiene furioso, fuera de sí, con un apetito de venganza que no parece tener límites. El que está bajo sospecha es usted. El que tiene que explicar cuánto tienen sus hijos y cómo lo obtuvieron de la noche a la mañana es usted. El que tiene que explicar cómo pasaron de clase medieros a millonarios en un par de años es usted. Usted es el que tiene que explicar qué negocios están haciendo, a cuántos amigos metieron a posiciones estratégicas del gobierno y qué beneficios están recibiendo de esto. Yo he estado haciendo mi trabajo, el trabajo de cualquier periodista. Revisar al poder. Y usted, usted... Entonces, este es un fragmento nada más de lo que presenta. Ya le dismintieron cuántas veces ha podido su dichoso reportaje de la Casa Gris. La propia Aristegui, que en un momento dado estuvo coludida con él difundiendo este reportaje, que también admitió que se trata de puras especulaciones y puras malinterpretaciones y puras ideas que no son. Pero vamos dejándolo. Total que este es el video. Después publica estas cifras. Dice 134 millones de medicinas se echaron a perder en las bodegas del gobierno. No las distribuyeron. Pero los enfermos las necesitaban y eso costó vidas. El reportaje de Loret en Latinus lo tiene en un video que ni siquiera vamos a abrir para darle reproducciones. Pero aquí ha estado otra de las mentiras de Loret. Todo va bien hasta ahí, como les comentaba al inicio del video. Hasta que un notario mete la pata al quererlo defender y revela que con él fue con quien se hizo la transacción multimillonaria de la casa de Loret de Mola con dinero de la delincuencia. Dice, es un honor tener clientes como Loret de Mola, extitular de la PGR, tras exhibida de López Obrador. El notario y extitular de la PGR, Ignacio Morales Lechuga, más de alguno de ustedes le sonará el nombre y recordarán su pobre desempeño. El notario salió a responder al presidente López Obrador luego de que el monetario se refirió a una millonaria propiedad de Loret de Mola. A través de su cuenta de Twitter, el notario señaló que no puede dar mayor información sobre la propiedad. Claro, obviamente. El notario de Loret indicó que contra el presidente, él sí respeta el principio de secreto profesional, el artículo 6 constitucional. No puedo dar detalles de la operación consignada ante mi fe porque, a diferencia del presidente, respeto el principio del derecho profesional, el artículo 6 constitucional y la ley reglamentaria de protección de datos personales. Además, asimismo, el extitular de la PGR agradeció al periodista por la confianza que le ha brindado. Es un honor contar con la confianza de clientes como Loret de Mola. Y es que el presidente López Obrador exhibió una factura de un supuesto departamento de Loret de Mola en su mañonera de este jueves. Supuestamente la información que compartió el mandatario es de una propiedad de Valle de Bravo que compró Loret de Mola en 2019. Además, indicó que el periodista pagó 24 millones de pesos por el departamento y el notario fue Ignacio Morales Lechuga, quien estuvo a cargo de la PGR durante la administración de Carlos Llenas de Gortari. Lo mejor es que daré a conocer lo que tiene y no es nada personal, es nada más cero corrupción. Entonces, ahí está lo que corresponde este mequetrefe. Sí, pero también me gustó. Bueno, antes de pasar a la respuesta que da Federico Arreola, me gustaría ver de quién estamos hablando. Por si ustedes a lo mejor no recuerdan el papel de Ignacio Morales Lechuga al frente de la PGR, yo les voy a recordar. De entrada, Noronha, en los datos recientes, ha enfrentado al exprocurador por la probable cancelación de su visa. El también embajador ironizó con la medida que se pretende imponer contra los diputados mexicanos. Indicó que el petista extrañará sus viajes en Las Vegas, Nevada. Entonces, dice, por medio de Twitter, el legislador de la Cuarta Transformación señaló que no teme a las acciones que pueda realizar el gobierno estadounidense por votar por la reforma eléctrica, porque él no es juguete de nadie, a diferencia presuntamente del embajador de México en Francia de 1993-1995. Nunca me han intimidado este tipo de represalias e injerencia majadera que tú celebras como tú estás acostumbrado a ser un juguete del gobierno. ¿Crees que todos funcionamos de la misma manera? Triste y lamentable ser. Redactó el diputado este último día, 6 de abril. Dice, acudí a la Torre Trump a protestar contra el muro que pretendía construir este. Él tomó protesta el 20 de enero de 2017 y yo le protesté el 5 del mismo mes, a riesgo de que me cancelaran la visa. No tiene cargo ni respaldo alguno, ¿sí? Se estaba burlando de él. Y ahora, en otras informaciones más relevantes de Ignacio Morales Lechuga, es que recibió sobornos según un testigo en el juicio del hombre que llegó a ser el más poderoso o el delincuente más poderoso. Dice, el entonces procurador general de México, Ignacio Morales Lechuga, recibió sobornos de un delincuente colombiano a fin de proteger cargamentos, reveló uno de los testigos. Según declaró este lunes el testigo, el delincuente, ofreció, sí, el delincuente colombiano, dice, Morales Lechuga ofreció protección policial a fin de que él pudiera distribuir en México. El abogado defensor preguntó a Cifuentes si tenía relación de corrupción con Morales Lechuga, a lo que Cifuentes respondió de manera afirmativa. En respuesta a las acusaciones, el exfuncionario mexicano las rechazó por ser falsas, y por lo tanto calumniosas y difamadoras, obviamente, sí, ni modo de que dijera que sí. Dice, además de esos pagos, Cifuentes testificó que uno de sus empleados en México, Juan de Dios Rodríguez, encargado de una bodega donde recibía Tor de Colombia, tenía 70 policías federales mexicanos bajo su nómina. La nómina la pagaba yo, expresó Cifuentes, esos policías estaban al servicio de Rodríguez, quien incluso los trató de utilizar para, pues sí, ahí deshacerse de Cifuentes. Entonces, ahora les pregunto, ¿para qué grupo delincuencial trabajaba Lorete Mola? Acertaron para este mismo grupo, que, bueno, pues también estaba a disposición de Calderón y García Luna, con quien compró un apartamento en Miami. Mami, eran muy amigos, eran bastante cercanos. Y, finalmente, me gusta la respuesta que le da Federico Arreola. Dice, el corrupto de Lorete no demuestra el origen legal de su riqueza, insulta a AMLO, de que vivió López Obrador en los años de dura resistencia, de regalías de libros, de aportaciones de partidos de izquierda perfectamente legales, y, sobre todo, de la generosidad de la gente. Bueno, además, les voy a presentar cómo le gusta a Lorete Mola recibir dinero, ¿sí?, como a este candidato periodista, en un hotel, ¿sí?, o en una estancia de lujo. Miren, ahí vemos que va llegando al cuarto del hotel, donde se citó, donde se citaron los dos, el notario y el otro, ¿sí? Ahí vemos, ¿cuánto me vas a dar? Gracias. ¿No? ¿No quiero un poco acabe de ver? ¿Y, en verdad, no trato, esísimo, acabe? Creo que eso me va a caer en la cartera. ¿Es una persona, adora? ¿Es una persona mañana? ¿Es una persona, adora? ¿No? ahí está el video y pues bueno van a tener que explicar si quiere ser tonto y quiere pensar y creer a la gente que el presidente es de su misma condición pues está muy equivocado el presidente nunca ha sido millonario nunca ha tenido casas millonarias ni ha tenido cuentas millonarias todo eso si lo tiene Loreto el presidente se ha dedicado única y exclusivamente a recorrer el país con lo que ha ganado de sus conferencias lo que gana también su esposa de sus libros porque a diferencia de la sopilota o de Margarita Zavala o de Marta Zagún a ella no le interesa vivir del erario ni le interesa vivir de viejas costumbres le interesa compartir su conocimiento para lo cual se preparó entonces que le quede bien claro a Loreto Mola que no va a andar hablando a la ligera del presidente que para hacerlo debe primero lavarse bien la boca y después soltar todo su veneno y después que se guarde su veneno para sí porque nadie le va a hacer caso amigos pues llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmona nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre bien